Rosa, salvaje, soy yo. Dulcina y Leonel hablaron contigo. Pues no quiero ninguna palabra de lo que dicen sobre Rosa. Yo tampoco lo creía, pero es verdad. Rogelio, tú también. Desgraciadamente es verdad, Ricardo. Linda, la enfermera y Rosa trabajan en ese cabaret. La propia Rosa me lo acaba de decir. ¿Rosa? Sí, acabo de hablar con ella. Y estaba en ese lugar. Nunca te he mentido, Ricardo. Ahora no tengo por qué hacerlo tampoco. Un cuento de nuestra hermana Dulcina y de Leonela. Te aseguro que no. ¿Cómo fue a caer Rosa en un lugar tan bajo? Es lo que no me explico. Mal aconsejada seguramente, igual que la enfermera. Estoy seguro que nunca antes había pensado en nada semejante. Cuando la conocí tenía su mente limpia. Quizá la necesidad... ...quizá eso la haya obligado. ¿Igual que la enfermera? No, Rogelio. Esa muchacha que te estaba atendiendo no tenía necesidad de dejar un trabajo decente para caer en un lugar de esos. Lo mismo debe haber sucedido con Rosa. Probablemente vieron la manera de ganar dinero fácil. ¿Fácil? ¿Crees tú que en un cabaret se gane dinero fácil? No, por supuesto que no. Pero es lo que piensan la mayoría de las mujeres que trabajan en esos lugares. Bueno, te dejo. ¿A dónde vas? A ese cabaret. A enfrentarme a Rosa. Convéncela para que se salga de ese lugar. No creí a Dulcina ni a Leonela. Me sacaron de quicio. Tenía un compromiso y lo cancelé. Me fui a dar vueltas por ahí porque... ...a tomar aire. Porque aquí dentro me ahogaba de la rabia que me hicieron pasar. Y pensar que no estaban mintiendo. Hazla recapacitar. Sácala de allá. No, a eso no voy. Entonces... ...voy a verla disfrutar en medio del fango... ...para que no me duela pedirle el divorcio. Eso significa que no estabas seguro de querer divorciarte de Rosa. No te lo niego. Dudaba, pero ahora que tú me has confirmado lo que me dijeron Dulcina y Leonela... ...ahora no dudo. Ahora sí que no dudaré en divorciarme de Rosa. ¿Cree que ya te vas a ir? No. Me esperé para llevarlas después a Linda y a ti hasta tu casa. Ay, hombre, pero ¿pa' qué te vas a molestar si nosotros tomamos un traje como siempre? No es moleste, al contrario. Así es donde vives para cuando quieras visitarlas. Bueno, a menos que tú no quieras que yo lo sepa. ¿Por qué no voy a querer, hombre? ¿Acaso no eres mi cuate? Siéntate. ¿Sabes? Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Pues no sé, creo que me tiré la pata hace rato, Carmen. Si quieres me lo puedes montar. Es que resulta que Linda trabaja en el día en la casa de mi cuñado. Y como ya ha dejado de ir, pues a mí se me ocurrió que lo llamara por teléfono para disculparse, ¿no? Y pues así lo hicimos. Y bueno, pues yo hablé con mi cuñado y ya él estaba enterado de que trabajábamos aquí... ...porque la hermana y la güera esa que vinieron ya se lo habían dicho. Y pues yo, pues no se lo negué. Rosa, debiste haberle dicho que no. Hombre, ¿por qué, hijo? También, digo, ¿por qué tengo que decir mentiras? Si además no estamos haciendo nada malo. Pero este lugar deja mucho que desear, Rosa. Ay, Ernesto, de veras, es que no es el lugar, es la gente cuando no se da a respetar. Aquí, de veras, nadie puede decir que Linda o que yo, este, venimos a que nos falten el respeto o no sé. Nosotros servimos a toda la gente, a los clientes. Pero no permitimos que nadie se ande apropasando ahí con nosotros, ¿no? Rosa, ya salte de aquí. Sí, pues sí, sí, ya. Hace ratito lo estaba pensando, fíjate. ¿De veras, Rosa? Sí, hombre, en serio. ¿Sabes qué? Se me hace que ya ni mañana regrese. Ya Linda la voy a tratar de convencer para que tampoco venga, porque la verdad... Haría muy bien, Rosa. Pues sí, no sé. Buenas noches. ¿Sigues siendo tan maleducada que no contestas las buenas noches? Ya, por favor, Ricardo, no me vengas a partir de aquí, ¿eh? ¿No te da vergüenza que te encuentre aquí? ¿A mí? ¿A mí por qué me tiene que dar vergüenza, eh? No, claro, este es tu lugar, ¿verdad? Oiga, oiga, oiga. ¡Basta ya! ¡Déjale en paz! ¡Se no se meta! ¡Cálmate, Ricardo! Ernesto, por favor, Ernesto, te lo suplico, es mi marido. Desgraciadamente. ¿Sí? ¿Para ti o para mí? ¿Para mí? Es una vergüenza que mi mujer, porque todavía lo eres, esté trabajando en un lugar de estos. Es que no tienes ningún derecho. ¿Qué querías? ¿Que me fuera arrastrando a tu casa para pedirte para que yo no me muriera de hambre? Hay otros trabajos donde ganarse la vida honradamente. Sí, pues aquí me la gano yo y no pierdo nada, porque me sé dar a respetar por si no lo sabes. Permítame, señor, que me meta. Pero Rosa tiene razón en eso. Ella se da a respetar. Yo mismo le he dicho muchas veces que este no es un lugar para ella. Y precisamente, hace un instante, antes de que usted llegara, ella me estaba diciendo que no piensa regresar aquí. Y me da igual que regrese o no, es su problema. Bueno, ¿y entonces qué? Digo, ¿para qué viniste? ¿Eh? A comprobar que mi hermana y mi hermana no habían mentido. Ah, pues depende de lo que te hayan dicho, porque ya me imagino cómo te habrán exagerado las cosas, hijo. Viendo este ambiente, creo que se quedaron cortas. Ah, ¿sí? Al menos aquí el ambiente es sincero. Ficando en tu casa, está lleno de hipocresía y de maldad. Allí sí. Somos gente decente. Sí, pero de muy mala sangre. Miren, por favor, ¿por qué no van a hablar a otro lado donde estén solos? Si quieres, le pido a Zoraida a la oficina para que pase... No, 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 espérese, por favor. Porque lo poco o mucho que tenga que decirme es que lo suelte ya y ya y muere. No tengo nada más que hablar contigo. Lo vine a comprobar que no me habían mentido. El próximo paso será divorciarme. Divorciarme de ti. Ahí está. Aquí vivo. Cuando quieras te firmo este papel para divorciarnos. Ya mi abogado hablará contigo. ¿Qué? ¿Se te ofrece algo más? No, eso es todo. Bueno, pues entonces píntate y déjame tranquila. Eres una cínica. Sí. No empieces, Ricardo, ¿eh? Porque la verdad que si yo empiezo a decir lo que eres tú, vas a quedar peor que cualquiera de los que están aquí. De mí no tienes nada que decir. Y de mí tampoco. No, ¿a poco no eres un cobarde y un mentiroso? Un dominado por tus hermanas y por esa abuela resbalosa que anda detrás de ti. ¿A poco no te burlaste de mí engañándome? A ver, dime. Yo pedí disculpas por mi error. Pero tú preferiste caer en esto que volver conmigo. Bueno, ya, 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 ya estuvo suave, ¿eh? Bajárate su abuela. Ya, ya, ya. Vámonos, coronel. Sí, mejor va. Híjole, disculpa el mal momento, Ernesto. Así que este es tu esposo. Sí, pero es que a lo mejor no es tan mala gente como parece, pero es que sus hermanas y la abuela hacen de él lo que se les da la gana. Ahí le fueron con el chisme ahorita y luego, luego se presentaron a molestarme, oye. ¿Ya no lo quieres? ¿Qué voy a quererle ya después de todo lo que me hizo? ¿Entonces qué? ¿Te vas a divorciar? ¿No estás viendo qué es lo que él quiere? ¿Y tú también? No. A mí ya, a Kevin ya me da igual lo que sea. ¿Cómo lo irías con él? No, Ernesto, eso sí que no. En la vida hace falta querer a alguien, a alguien. Ya, 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 hay muchos cuentos, muchos cuentos. ¿Sabes qué, hijo? Yo también me voy a pintar de aquí, pero para siempre. Y se lo voy a decir a Zoraida ahorita en mí. Rosa. Te felicito por tu decisión. Aquí te espero para llevarte hasta tu casa. ¡Gracias! Maldita sea. Es que no me la voy a poder sacar de la cabeza. Rosa. Rosa, ven. Gracias, Ernesto. Ahí nos vemos, ¿eh? Ay, Rosa. No sé cómo decírtelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan asustada? Pues es que la tomasa. ¿Qué le pasó a la malina? Pues sepa la abuela, pero mira la hora que es. Y no ha llegado. ¿Y no ha llegado? ¿Le lleva la ropa esa? Sí, sí, Rosa. ¿Ya estuviste tocándole? Ya. Hasta palillo también. Pero nadie nos abrió. Ay, ay, ay. Hombre, no la mueles. Ahí debe de estar, hija. Pues entonces, ¿le pasó algo? ¿Por qué no nos contesta y no nos abre? Ay, viejecita de Guadalupe, hombre. Ay, vamos, ¿no? Sí. Ay. Vanina. Vanina. ¿Ya lo ves? Sí, no está. Sí, yo ya sabía que no le había regresado. Híjole, pero es tardísimo. Oye, de veras, nunca lo había hecho. Pues algo le debe de haber pasado. ¿Pero qué, caridad? Pues no sé. A lo mejor le dio un baido. O le atropelló un coche, tú. No, hombre, cállate. Cállate. Si le he dicho que no vaya tan tarde a dejar esa ropa, caray. Pues yo también, Rosa, pero ya ves lo cumplida que es. Oye, ¿qué no estará en la casa de Lina ahí con doña Felipa? No, no, no. Yo ya fui a ver. Mientras te estaba esperando, hasta fui por el barrio. Nadie la ha visto regresar. Ay, hombre. Algo le tiene que haber pasado. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Pues no sé. ¿Qué se te ocurre hacer? Pues tengo que salir a buscarla, ¿no? Ay, si tú sola. Pues sí, hombre, pues ni modo. Pues la tengo que encontrar, ¿no? Ve, espérate. Yo te acompaño. Pero mira, si se sintió mal o le dio un baido, o se le atropelló un coche, pues capaz que se la llevaron a la Cruz Roja. No, no, hombre. Y a lo mejor se peleó con alguien y se la llevaron a la jefatura, hija. Ay, no, hombre. Tomasa no es de esas. Puede que nunca sabe uno, caridad. La verdad es que en estos momentos hay que pensar en todo, ¿no? Bueno, mira, primero vamos a la Cruz Roja y vemos. Y después vamos a la jefatura. Pues sí, ¿verdad? No sé. ¿Quién del barrio nos podrá llevar? No, no. Mejor vámonos en un taxi para no molestar a nadie, hija. Uy, de aquel que encontremos un taxi. ¿Por qué no le avisamos a Rigo? Él quiere mucho a la Tomasa. De segurito que si le decimos, él nos acompaña. Está bien, pues vamos a decirle, ¿no? Órale. Buenas noches, señorita. Buenas noches, ¿qué se te ofrece? ¿Sabe qué? Es que mi marina salió anoche del cantón para entregar una ropa porque... Bueno, es que ella lava ajeno y... ¿Sabe qué? Es que es la hora que no ha regresado. Y pues yo quiero saber si la trajeron aquí, no sé, lastimada o herida o qué sé. ¿Cómo se llama tu madrina? Tomasa. Tomasa González. Lo siento, muchacha. Pero no hemos recibido a nadie con ese nombre. Ay, señorita, ¿estás segura? Sí, muchacha. Híjole, pero... Bueno, ¿qué no hay otra puerta por donde pueda entrar o qué? ¿Nada más por esta? No, hija. Todas las personas que llegan a la Cruz Roja están registradas aquí. Híjole. ¿Y dónde más la podría yo buscar, eh? Bueno, pues... Es que hay tantos hospitales que... ¿Por qué no vamos a la delegación, Rosa? A lo mejor ahí nos dan razón. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pues vamos para allá, pero ahorita mismo ya. Ah, no, gracias, ¿eh? No tiene de qué. Gracias, no. No, cándida. No. Lo mejor es divorciarme de Rosa. Ya me he buscado muchos problemas por la tontería que cometí. Claro. Y si no te divorcias, Dulcina se muere. ¿Tú no? ¿Yo? ¿Tú no decides también que me divorcie de Rosa? ¿Yo? Yo ya no sé ni lo que quiero. ¿Qué tienes, cándida? Cuéntame. No. No, nada de importancia. Nada de importancia y lloras de esa manera. Ten confianza en mí, soy tu hermano. Aunque haya habido diferencias entre nosotros, si puedo ayudarte en algo, lo haré con mucho gusto. No, no puedes ayudarme, Ricardo. Ni tú ni nadie puede ayudarme. ¿Tan grave es? Para mí, sí. Cuéntame lo que te pasa. Hazlo. Ricardo. Ricardo. Yo... Yo... Yo voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Le pasa algo, señora? ¿Se siente usted mal, señora? Se ve muy cansada. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Quiere agua? Agua. Agua. Espéreme, aquí no se mueva. Voy a traerle agua. ¡Ay, Dios mío! I rosener решina. I, Dios mío! ¡Ay! Señora, si le ofrece algo Tomasa Rosa, rosa, salvaje, soy yo Rosa, salvaje, tengo triste el corazón